¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela y a nuestra página web www.billeteramovil.info Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional fue esta mañana interceptado por un comando especial del SEBIN metido a empujones dentro de las camionetas del Servicio de Inteligencia Venezolana y llevado al lugar desconocido el dirigente venezolano se dirigía a un cabildo abierto en Caraballera, Estado Vargas fue interceptado en plena autopista a la altura del Limón horas después, su esposa, que dio la información también confirmó que el dirigente fue liberado por las autoridades venezolanas no se sabe hasta los momentos que estamos grabando este video por qué fue interceptado de la manera violenta en que fue, se dio la, el evento tampoco se desconocen los detalles porque no ha habido un pronunciamiento oficial de por qué fue llevado a investigación o simplemente a alguna, algún tipo de procedimiento de parte de los organismos de inteligencia en Venezuela la información está cruda, se está produciendo en este momento nosotros vamos a cortar el video ahora y más adelante vamos a seguir actualizando esta información muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!